¡Qué bueno es ver algunas sonrisas! Lo siento, no puedo desvizar en la calle. Creo que soy el último piloto en la ciudad. Podemos llegar al Hospital Mercy por el metro. Tal vez salir de la calle no sea tan malo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Motor huper! ¡Todo aquí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Reloading ¡Ahhh! 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 ¡Recharando! ¡Recharando! ¡Suscríbete! Reloading Oh shit La estación está en esta calle ¡Yeah! ¡Por aquí gente! ¡Ahí está! ¡Zor! ¡Recharando! ¡Stop! ¡No! ¡No! ¡Scar! ¡Bitch! ¡Tracking me! ¿We're gonna make it? No, that is it ¡Oh! Thanks ¡Recharando! Yo no emberto ¡Recharando! Ooooooh Ooooooh Oo oh Ooooooh 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 La línea ronca nos llevará a almería. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor de cristal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenés de frío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los pipí al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Rápido! ¡Incoming! ¡Incoming! ¡Rápido! 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 ¡In there! Take this. Thanks. Oh my God, you're gonna eat this. ¡Out of the way! ¡Look over here! ¡In there! ¡In there! ¡In there! ¡Lock! ¡Aspirte! ¡Granade! ¡In there! ¡Oh, consent! ¡In there! ¡In there! ¡In there! ¡In there! ¡��! ¡Rush! ¡Rush! ¡Oye, toma esto! Creo que intentaron escapar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, te lo gané No lo mencionas Francis, eres tú o la alcantarilla No hay una oportunidad Amo aquí Over there Appreciate that Let me heal you up Oh, you were Thanks Lewis Hold on, let me heal you up I told you I'd take care of you Thanks, man Sure thing Vassal Yes, you were ¡Suscríbete al canal! 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 That was a good piece of work. ¡Apuesto que el piloto se alegrará de escucharnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Helo! All right, people, help is on the way. Let's dig in. Out of the way. Into me! That's right. Down in front. Here they come. Shit! Watch it! Gnocchi! Hoover! Nice job. I'm charging. I'm not hurt! I'm sorry. It's moving! Small curve! I'm running on you! DC! Reloading! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Firme en el coche! Ya, ya se va a hacer esto. ¡No anda! Nuestro Dilaud. ¡Es posible llegar a menos cinco minutos! Perdida la ley. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Es coming! ¡I'm down! ¡Hold on! ¡I want to get you out! ¡Suscríbete! ¡This is next to your safe! ¡Protecto! ¡Atáhlo! ¡Ah, a la la la! ¡Watch your ass! ¡Watch out! ¡Mover! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Un óptimo de helicóptero! ¿Ahora entienden por qué les dije que se prepararan? Se los juro, esas cosas huelen a esperanza. Y cuando la encuentran, la destruyen. Oigan, supongo que ninguno de ustedes es un médico, ¿verdad? ¿Y cómo los atacaban? ¿Son inmunes? Espero ser inmunes. Estaré bien. ¿Podría darme un botiquín? Evacué a gente que estaba en las calles. No sabía que era mala idea. Creo que esas cosas me olvidé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!